Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen secuestra a conductores del diario La Prensa. Presentan retrato hablado de Juan Sebastián Chamorro y Juan Lorenzo Holman. Familiares exigen verlos. Comisión Internacional realizará una caravana en Costa Rica con rumbo a Nicaragua para demandar la libertad de los presos políticos. En el pulso, misioneras lamentan dejar a los necesitados en Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 7 de julio de 2022. Las cinco del día. Las noticias más importantes. Dos conductores y un fotógrafo del diario La Prensa fueron detenidos la noche del 6 de julio, tras darle cobertura a la expulsión de las misioneras de la caridad. El arresto fue confirmado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que calificó el hecho como una limitación a la libertad de expresión y demandó la libertad inmediata del equipo periodístico. El medio digital Fuentes Confiables reveló que dos de los arrestados son Carlos Lam y Mario Sánchez, quienes fueron sacados de su vivienda de manera arbitraria. Además, el medio expediente público informó que la casa de la exsecretaria del jefe de prensa, Eduardo Enríquez, también fue allanada. Un familiar narró que uno de los detenidos es su suegro, quien ofrece sus servicios de conductor privado y nunca ha sido activista. A través de Twitter, detalló que el chofer fue sacado de la casa de su mamá frente a su familia, de forma brutal e injusta y sin orden judicial. Familiares de los presos políticos, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Juan Lorenzo Holman Chamorro, demandaron al régimen de Nicaragua cesar la política de exterminio y permitirles la comunicación con sus parientes, como establecen las leyes del país. En una conferencia virtual, las familiares detallaron que los reos continúan bajo aislamiento, en condiciones inhumanas, sin atención médica, mal alimentados y con padecimientos que han desarrollado en prisión. Presentaron retratos hablados de Juan Lorenzo Holman y Juan Sebastián Chamorro, que muestran su deterioro físico, y pidieron al régimen autorizarles el ingreso a las cárceles para constatar el estado de salud de los presos. El abogado internacional de Maradiaga y Chamorro, Jared Jenser, manifestó que las condiciones en Nicaragua están entre las peores que ha visto durante su carrera de 20 años en el tema de derechos humanos. Mientras Juan Papier, investigador del Observatorio de Derechos Humanos, Human Rights Watch, hizo un llamado urgente a los demás países a aumentar el escrutinio internacional en esta situación de crisis. Escuchemos a Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro y Renata Holman, hija de Juan Lorenzo Colman Chamorro. Es que las condiciones en las que están Félix son muy cercanas a lo que nosotros como familiares hemos estado diciendo. Hay una pérdida excesiva de peso, nosotros calculamos que son 60 libras, no sabemos porque, como les digo, no han tenido asistencia médica especializada que nos puedan comunicar a nosotros. En esas fotografías y en esas imágenes yo pude ver un rostro de mi esposo que refleja mucho dolor. Yo conozco a mi esposo desde hace más de 20 años y yo sé cuando su rostro tiene dolor. ¿Cómo es posible que este retrato hablado sea el único vínculo que mi hija y yo tengamos con mi esposo? Solo puedo decirles que al ver esta imagen tengo en mi mente las lágrimas en el rostro de mi hija, en tratar de descifrar si este podría ser su papá hoy en día. No es el Juan que he conocido por los últimos 31 años de mi vida, con él he compartido mi vida, sin una versión sumamente delgada, frágil y deteriorada de mi esposo. Mi papá es hipertenso, padece de la próstata y ha sido operado en ambos ojos por desprendimiento de retina. Durante su encarcelamiento arbitrario ha desarrollado nuevos fallecimientos, una mancha negra en el ojo derecho, cuyo origen y repercusiones no conocemos, una hernia abdominal y hongos en manos y pies por la humedad de la celda en la que se encuentra. Lo más preocupante es que mi padre no es el único que se encuentra en esta situación. Que es lograr que los gobiernos que todavía interactúan con el gobierno de Daniel Ortega prioricen este tema en su agenda. Estamos hablando de México, de Honduras, de Argentina y otros países que tienen que priorizar este tema en su agenda y tienen la responsabilidad de plantearle esta obligación que tiene Daniel Ortega y Rosario Murillo de liberar a estas personas y respetar sus derechos humanos. Y al mismo tiempo, mientras trabajamos en esta estrategia, hay que aumentar la presión contra el resto. Hay que trabajar, por ejemplo, con los organismos de financiamiento multilateral, que todavía algunos de ellos le siguen dando plata al régimen de Daniel Ortega, a pesar de que no existe ninguna garantía en el país de que los fondos que se le otorgan al gobierno, ya sea como préstamos o programas, se utilicen realmente para priorizar los derechos nicaragüenses. Una comisión internacional conformada por parlamentarios y dirigentes de izquierda de Argentina del Bloque Frente Amplio de Costa Rica, exiliados, referentes de organismos de derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales, marchará este viernes 8 de julio desde el Parlamento de Costa Rica hacia la frontera con Nicaragua, con el objetivo de demandar al régimen el acceso a las cárceles para verificar in situ las condiciones de salud y encierro de las personas presas políticas. Escuchemos a la diputada de Argentina, Luciana Echeverría. Estamos convencidos y en esto no tenemos dudas de que estamos ante una dictadura de la más siniestra, una dictadura que persigue, que tortura, que asesina y que además hace negocios para ellos mismos. Por eso nosotros no podemos ser indiferentes ante esta realidad. El régimen Ortega Murillo celebrará este viernes 8 de julio la masacre perpetrada por un contingente de al menos 2.000 armados que acabó con la vida de 38 personas en Ginotepe Carazo en el contexto de las protestas sociales de 2018. La vocera Rosario Murillo manifestó que en esa fecha se cumple un aniversario más de la derrota de los opositores y advirtió que su régimen no permitirá otra protesta a la que llama golpismo. Murillo aprovechó para acusar a los sacerdotes de usar el nombre de Dios en vano durante las manifestaciones y celebró la próxima inauguración de un supuesto centro para la niñez en Granada tras la expulsión y apropiación de la casa hogar de las misioneras de la caridad. La dictadura le concedió la nacionalidad nicaragüense a la ciudadana venezolana Esther Arrúez Ramírez. Según gobernación, Arrúez llegó a Nicaragua en octubre de 2017 y ha permanecido en el país de forma ininterrumpida. Está casada y posee lazos de consanguinidad con nicaragüense. En sus redes sociales, la nacionalizada se presenta como médico cirujano con especialidad y nutrición clínica. Este 7 de julio, el régimen también dio a conocer el nombramiento de funcionarios en la Cancillería de la República, el Ministerio Agropecuario y el Instituto Nicaragüense de Turismo Intur. El régimen nombró a Ivania del Carmen León Rivas en el cargo de viceministra agropecuaria, a Aida Leticia Talavera Arauz en el cargo de secretaria de ceremonial y protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y a Yaosca Calderón Martín en el cargo de codirectora del Intur. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Las misioneras de la caridad de la Orden Santa Teresa de Calcuta se pronunciaron tras la expulsión de Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las religiosas que arribaron a Costa Rica el 6 de julio manifestaron que sienten un profundo dolor al dejar a las personas más necesitadas en Nicaragua. Escuchemos el breve comunicado que dieron a conocer durante el recibimiento que les dio Monseñor José Rafael Quirós, arzobispo del Arquidiócesis de San José en Costa Rica. Dios. Vivimos perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no rematados. Nosotras, las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, pedimos a Dios que nos bendiga a cada uno de nosotros con su amor tierno y misericordioso. Al ser expulsadas de Nicaragua, nos invade un profundo dolor al tener que dejar a las personas más necesitadas y al pueblo mariano. En Nicaragua teníamos tres comunidades. En Managua, dos comunidades, una rama activa y la otra de la rama contemplativa. La otra en Granada. En la comunidad de Managua, nuestra actividad se desarrollaba cuidando de un hogar de adultos mayores, una guardería, un comedor para los más desfavorizados. También asistimos a los 135 familias con canastas básicas mensuales y acompañamiento espiritual y catequesis, ayudando a las parroquias vecinas. Contábamos con la ayuda de los laicos, misioneros de la caridad y grupos Tengo CET, voluntarios y colaboradores. En la comunidad de Granada, se atendía a los jóvenes y niñas de escasos recursos económicos y se les ayudaba en sus estudios, residiendo con nosotras. Un espacio preparado para otros niños con necesidad de reforzamiento escolar, un comedor para los más necesitados, canasta básica a las familias, catequesis e evangelización. Se ayudaba puntualmente a los que necesitaban medicinas y apoyo económico a universitarios de escasos recursos. Atención a los hermanos privados de libertad. Visitas a las aldeas. las hermanas de la rama contemplativa, cuya misión es orar y sacrificarse por la salvación de las almas y orar por la iglesia universal. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que nunca nos dejaron solos y fueron para nosotras la providencia divina, voluntarios, benefactores, sacerdotes que han estado siempre pendientes de nuestras necesidades espirituales y materiales, siendo para nosotras la fortaleza y apoyo en esta situación de dolor e incertidumbre. Estarán siempre presente en nuestras oraciones y en nuestro corazón agradecido. Sabemos que nuestro espíritu estará siempre con ustedes en Nicaragua. Muchas gracias, Nicaragua, quien causa tanta alegría la concesión de Nicaragua. Por otro lado, agradecemos de todo corazón a Costa Rica por recibirnos con tanta hospitabilidad y brindarnos las ayudas necesarias con la situación que estamos atravesando. Y también agradecemos al Obispo de Tilarán, los sacerdotes y a las religiosas de Lumen Christi que vinieron a acogernos con los brazos abiertos, dándonos el consuelo y el ánimo para seguir adelante en la misión que Jesús nos encomienda, porque a los pobres los tendré siempre. También nuestro agradecimiento a Monseñor José Rafael Quirós, por su endereza en saber cómo y dónde estábamos. Siempre acompañándonos espiritualmente con su oración y aliento. También agradecemos al Canciller de la República de su ayuda en los trámites necesarios para que nuestras hermanas entraran al país sin ningún obstáculo. Y a los oficiales de la inmigración que tan amablemente nos atendieron y se interesaron por nuestro bienestar. No tenemos palabras para expresar el agradecimiento que tenemos en nuestro corazón. Gracias Costa Rica por haber sido la mano amiga en estos momentos de dolor. Hemos sentido el calor de la Iglesia y nos sentimos dichosas de pertenecer a ella. Monseñor José Rafael Quirós expresó su solidaridad con la Iglesia Católica Nicaragüense. Escuchemos sus palabras a medios de comunicación en ese país. La acogida, el recibimiento a las hermanas es manifestación del amor del Señor. No tiene ningún otro mensaje sino saber que la bondad de Dios se ha manifestado, se ha derramado en Nicaragua y se seguirá derramando ese amor y esa fuerza transformadora. Monseñor, ¿cómo ve la situación de persecución y iglesia católica a las hermanas religiosa? ¿Cómo valora esto? Bueno, yo creo que los hermanos obispos de Nicaragua y los sacerdotes se han manifestado con toda claridad y en ese sentido nos sentimos como hermanos que somos, cercanísimos a ellos, a la Iglesia y a todos los hermanos que sufren en Nicaragua y en el mundo. ¿Causa preocupación a ustedes en el clero acá de Costa Rica esa persecución? Lo que nos causa es un sentimiento muy particular de cercanía, de amor y por supuesto que en todo momento sabemos que el Señor no abandona a nadie. ¿Cómo calificar esa expulsión por parte del gobierno nicaragüense? ¿Cómo la calificar? Bueno, calificarla, yo creo que más bien verla desde lo que escuchamos en el Evangelio. Cuando se sirve al Señor, cuando se ama al Señor, cuando se está presente en la transformación de la realidad, cuando ésta no corresponde a los valores del Reino, por supuesto que va a haber persecución. Han estado en cercanía con los obispos de Nicaragua, en comunicación con la Conferencia Episcopal de Nicaragua, o el coordenal Brenes, incluso con el señor Álvarez, que fue uno de los perseguidos por la dictadura de Ortega y Murillo. Bueno, hemos estado recibiendo información y por supuesto que hemos estado muy cerca en la plegaria, hemos estado muy cerca en la oración y seguimos orando por estos hermanos nuestros. ¿Qué le dice al pueblo de Nicaragua las palabras? Bueno, palabras de solidaridad, palabras de aliento, palabras sobre todo de cercanía espiritual y cercanía en el Señor y que la fuerza del Señor sea quien le siga guiando y por supuesto la presencia amorosa de la Santísima Virgina. ¿Teme de que haya alguna tragedia con sacerdote, un nuevo episodio dramático en la iglesia como el caso de Romero? O sea, ¿ven ese escenario? ¿Ustedes lo han valorado? No, en ese sentido no puedo pronunciarme, puesto que es una realidad muy propia y en ese sentido lo que hacemos es decir, nuestra propia realidad acá en el país es distinta. Y por ello lo que tenemos en nuestras manos son las armas de la oración y las armas de la caridad de Dios y de la fuerza misma del Señor. Señor, ¿han recibido ustedes acá a otros sacerdotes nicaragüenses que hayan, tal vez de una manera menos notoria, que hayan venido a refugiarse aquí en Costa Rica o de esa posibilidad? Por eso no podría predecirlo ni manifestarlo. Este siempre, de nuestra parte, por supuesto que, tal como hemos manifestado con las hermanas, es la iglesia la madre que acoge y que recibe y que brinda o extiende la mano a quien me lo necesita. Señor, desde los valores de la verdad que maneja la iglesia y con la transparencia para el pueblo, para la iglesia, le preguntaba antes, ¿cuál es la visión de ustedes sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua al punto de que personas que lo que hacen es caridad y que funden los valores de la iglesia salen forzadas? Por eso tenemos muy presente lo que es la enseñanza social de la iglesia, en el sentido de que la iglesia estará y se hará presente en todos los lugares, ahí donde haya necesidad de esa cercanía y de esa transformación de la realidad, aunque el precio de esta cercanía y de ese compromiso sincero con el pueblo sean manifestaciones como las que se dan. Por su parte, Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la diócesis de Tilarán en Liberia, Costa Rica, dijo en la víspera que las religiosas vivieron momentos difíciles, de zozobra, de angustia, temerosas de su integridad física. En un video divulgado en sus redes sociales, señaló que estaban con mucha preocupación hasta que llegaron al territorio costarricense. Yo no veo en ellas culpa alguna, solo son mujeres, esposas de Jesucristo, consagradas, que solo pretenden servir a los pobres, hacer muchas cosas que muchos otros no hacen. Pero bueno, esa es la vida del cristiano. También la dimensión martirial es parte de la espiritualidad cristiana. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En las redes sociales se compartió la foto del jugador del club sport cartaginés, Bayron Bonilla, que celebró con una bandera de Nicaragua, el triunfo de su equipo en el torneo de clausura 2022 de la Liga Promérica en Costa Rica. El futbolista nicaragüense, jugador del equipo costarricense, dijo a medios de ese país que la Unión de Clubes de Fútbol de Primera División Unafut intentó impedir que se presentara con la bandera azul y blanco. No me dijeron que no podía meterle, entonces le dije, mamá, si me va a multar, hágame la multa que usted quiera, pues voy a meter la bandera porque necesito llevarla. De todos lados se ve que los jugadores llevan sus banderas de sus equipos. A mí me dejaron ahí, yo le dije, si me va a multar, multeme. Y la verdad no me interesa lo que vaya a pasar, hermano, para serles sinceros, porque ahí somos campeones y yo soy un fiel representante de Nicaragua. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.